La palabra que vamos a poner al principio es la que tiene la mayúscula y es mamá. La ponemos al principio. Recordemos que la que tiene el punto final va a quedar al final de la palabra. Entonces mano todavía no la pueden usar. Mamá, me, ¿cuál seguiría? Da su mano. Y ahora le damos, niños. Mamá me da su mano. Ahora sí tiene sentido esa oración. Vamos a formar otra palabra. Perdón, otra oración. Tenemos la sílaba. La. Tenemos la palabra. Sopa. Tenemos la palabra. Toma. Tenemos la palabra. Pepe. Y tomar. Tenemos la sílaba C. Y vamos a leer. La sopa toma Pepe C. No le encontramos sentido. Pues vamos a ordenar esta oración. Tomamos primero la letra. Mayúscula. Y la tiene Pepe. Entonces esta es la que va al principio. La vamos a poner aquí. Pepe. Pepe. Sopa no la tomamos porque tiene el puntito. Toma. Toma. La. Sopa. Ajá. A ver, ¿quién me dice? Nos sobró una sílaba C. ¿Dónde la podíamos poner? Vamos a ver. Ajá. Muy bien. Pepe. Pepe. Se. Toma. La. Sopa. Ahí se tienen que ir fijando ustedes a que no les vaya a sobrar nada. Porque la van a acomodar como ustedes quieran, pero no les tiene que sobrar nada.